Y no solo él. Voy a presentarles una serie de tríadas a ustedes esta noche de cómo se conforma en lo que se ha convertido arena. A lo que ha llegado a ser arena alejada totalmente de sus orígenes y de sus raíces. Y esto va para el arenero, que evidentemente escondido, no le gusta que lo vean ahí, luego ven este programa. Veamos, veamos la siguiente imagen. ¿A quién tenemos ahí? A Salvador Samayoa, a Paolo Lubers y a Chico Bertrán. Este es el núcleo y el cerebro de la ideología que parte hoy en arena. Los tres directamente relacionados en su forma de vida, en su criterio personal de desarrollo económico relacionado a estos grupos. ¿Dónde trabaja Paolo Lubers? En el diario de hoy. ¿A dónde le pagan? Y él lo dice públicamente. Que él de eso come. Dice que es pensionado de Alemania. No sé, quizás en Alemania lo pensionan a uno sin haber trabajado nunca en ese país. Porque desde que tenía como 18, 19 años, se vino aquí del fracaso de su vida personal en Alemania, vino a recalar aquí a El Salvador y se hizo periodista de Radio Venceremos. Bueno, Chico Bertrán. Chico Bertrán es un reconocido abogado salvadoreño que trabaja para todas estas corporaciones. Pero yo le voy a decir la característica principal de Chico Bertrán. Chico Bertrán ha sido un pivot entre la derecha salvadoreña y la izquierda salvadoreña. Cuando Chico Bertrán ingresa al gobierno de Francisco Flores por primera vez, se convierte en funcionario de una administración arenera, el enojo al interior de Arena fue dramático. Pues decían que él era el rojo más rojo infiltrado. Los areneros que ven este programa saben que no miento. Lo oí de Mario Acosta directamente. Pues es más, es que Chico le montó un caso muy dramático a Mario Acosta, que yo les voy a contar un día de esto. Un expediente. Y lo voy a narrar con lujo de detalles en el momento apropiado. Chico se convirtió en el operador político, pero el enojo en Arena era muy grande. Entonces, ¿qué tenemos en el centro del núcleo de Arena? Tenemos a un Paolo Lugers que es pagado por el diario de hoy por Fabricio Altamirano y la familia Altamirano. Y recibe emolumentos y dávidas de otros dirigentes de Arena. Salvador Samayoa, a quien he explicado, bien ganado por el pollo, yo no le estoy diciendo eso. Y Chico Bertrán Galindo, que ha sido un pivot entre la izquierda y la derecha con asociaciones muy profundas. Y se admiran mutuamente con mi muy querido, inteligente e intelectual, doctor Fabio Castillo. Trabajado muy de la mano en arreglo de casos a mutua conveniencia del cliente. Porque eso es un negocio y no es ningún problema, ni ningún pecado. Bien, vamos a ver cuál es la otra tríada de estas personas de Arena. La que sigue a continuación. Este es un poco complejo. Aquí aparece ya Chucky, el muñeco diabólico de Jorge Dabú. Ahí lo tienen ustedes en la pantalla. El doctor cloroformo, René Fortín Magaña. Y el abogado Ricardo Núñez, el abogado Dinamita. Esta es la línea más feroz de ataque de la vieja derecha salvadoreña. Estos son los perros de ataque de los oligarcas. Estos tres señores. En un nivel económico diferente, porque Dabú, pues, tiene más sus centavitos. Fortín Magaña no. Y ya no, digamos, el otro pobre muchacho que ahora lo andan ahí. Pero fíjense bien en esto. Que voy yo tratando. Ese es el otro componente de la ideología extrema. La que dice cualquier cosa, no le importan las formas, no le importa nada. Estos tres elementos. Continuemos con otro de los grupos ideológicos de ARENA. Otra tríada más. Manuel Bocanegra Enrique Hainz. El que vino aquí, que fue ministro, el padre de las pensiones, es Manuel Enrique Bocanegra Hainz. Roberto Rubio, otro, igual que Salvador, que vienen de la izquierda y ha pasado, casi es un cálculo de Roberto Rubio, de las formas en donde trabaja para Fusades, para Grisal, en el Grupo de los Apóstoles, en los observatorios de los periódicos. Este es más que todo en la prensa gráfica. Ahí Andy tiene una subfundacióncita de lo que vive. Y los acompaña en esta tríada Marvin Galeas. Marvin, ex periodista de Radio Venceremos, también era periodista desde siempre, que terminó siendo el, no voy a decir como dice Funes a Chichincle, porque no ese es el término, no. Terminó siendo el empleado de confianza de Manuel Meléndez, del publicista de ARENA. El que le hacía, porque Marvin es un muchacho al que le puedes pagar tú una cantidad de dinero y te hace el libro como tú querrás. Si no, que le pregunten a don Bilisol, que le pregunten otros libros que le ha escrito en el transcurso de su vida. Bueno, para escribir, unas cosas no le gustan. Por cierto, una hija mía fue a comprar un libro y dijo, ay papá, qué libro más feo. Pero bueno, es de gustos, hay amores y para la literatura es de los mismos colores y los mismos sensaciones y sabores. Pero bien, no se queda ahí la cosa. Vamos entonces, antes de eso, los primeros, pero después se los voy a poner mejor. Vamos a poner, no sé si Mari Carmen le habrá dejado ir un ratito la de los tres chiflados. Ahí, ahí estaban, pero ese es como, ese es como lo ve el país. Moe, Larry, a Chucky y al otro y al otro. Ese, ahí los tienen ustedes, a Dabú, al abogado de Dinamita. Ese es para divertirnos un poco, pero que vayamos comprendiendo la dimensión de lo que esto representa. Y hay otro grupo, otro estilo y otro tipo. Estos son los que se llaman analistas independientes. Ahí está la muchachita esta, doña Erika, como señorita Erika, le digo yo. Señorita Erika, que es una abogada que trabaja en la Corte, en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Presidenta, hoy, del Centro de Estudios Jurídicos. Carlos Araujo, mi querido y adorado y apreciado hermano, que dice que es un estadístico independiente. Y Atanasio Kader, que es un emprendedor que es independiente también. Si usted, mi querido hermano y hermana salvadoreña, yo lo hice, hice el estudio. Si usted le agrega a estos personajes, a Sáenz, que era el expresidente del Centro de Estudios Jurídicos, a este muchacho Eduardo Escobar, y le pone contados más con el dedo de la mano, llegará usted a 23 actores, 23 personas, que entre ellas han ocupado en los espacios del grupo Megavisión, porque ahí está el otro, el otro grupo donde está Garry Zafi y Julio Valdivieso, que son los que complementan estas listas. Pero son los mismos, todos tienen el mismo fin, todos tienen la misma mentalidad y todos comen del mismo palo de arena y de los financiistas de arena. Ellos han ocupado el 87% de los espacios de opinión pública en los últimos seis meses en el país. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero darles en este marco conceptual de lo que ustedes entiendan? Estas veintitantas personas no son el salvador, son empleados de la oligarquía y empleados del partido arena. Ni siquiera son la oligarquía, ni siquiera son parientes de los oligarcas. Son empleados de la oligarquía salvadoreña y de la vieja derecha, que tienen los espacios en Telecorporación Salvadoreña, en el Grupo Megavisión, en el Canal 33, en la prensa gráfica, en el Diario de Hoy y Diario El Mundo. Y tienen los foros que hace la Cámara de Comercio, la ANEP, FUSADES y hoy han creado una serie de fachadas. Búsquenlos ustedes, ahí están en DECIDE, están en LIBRE, en todos esos grupúsculos que ellos mismos fueron creando. Pero, ¿por qué crearon eso? Porque son una pléyade de areneros vergonzantes. ¡Vergonzantes! Búsquenlo en el diccionario, usted mi querido amigo. Métase después de este programa y vea lo que significa la palabra vergonzante. Todos estos reniegan de ser lo que son. Son areneros trabajando para arena en los medios de comunicación de la vieja derecha salvadoreña.